La Comisión Sexta del Senado de la República aprobó la ponencia para declarar las fiestas patronales de Arauca como patrimonio cultural. Ahora falta un solo debate en plenaria para que se convierta en ley. Segundo, discusión y votación de las ponencias para primer debate de los siguientes proyectos de ley. Primero, proyecto de ley número 354-2020, Senado, número 113-2020, Cámara, por el cual se declara Patrimonio Cultural de la Nación el Festival Araucano de la Frontera, Torneo Internacional del Joropo y el Contrapunteo, Reynado Internacional de la Belleza Llanera. Publicado en la Gaceta 12 del 2021, autor, el honorable representante Vicente Carreño Castro y la ponente, la honorable senadora Amanda Rocío González Rodríguez. Por unanimidad, la Comisión Sexta del Senado aprobó la ponencia de la senadora Amanda Rocío González al proyecto de ley para declarar Patrimonio Cultural de la Nación el Festival Araucano de la Frontera, Torneo Internacional del Joropo y el Contrapunteo, Reynado Internacional de la Belleza Llanera. Muchísimas gracias, pero antes de eso quisiera darle la palabra al representante Carreño, José Vicente Carreño, que nos está acompañando en este momento, pues él es el autor de este importante proyecto y pues quisiera que él tuviera la oportunidad de hablarnos un poquito. El proyecto, autoría del representante a la Cámara por Arauca, José Vicente Carreño, establece la remodelación, recuperación, construcción y terminación del Complejo Cultural Alma Llanera, del Museo Festival del Joropo, del Monumento Múltiple Festival del Joropo y del Sendero y Parque Lineal Histórico del Festival del Joropo, que incluye las cápsulas virtuales para proyección de la obra en 3D, entre otras disposiciones. Agradecerle en nombre de esos 300 mil habitantes de mi amado departamento de la Arauca, a usted, senadora Amanda, por la ponencia y a cada uno de los senadores de esta comisión. Agradecerle enormemente por haber aprobado nuestro festival, como les decía, un festival con más de 60 años de historia. Y como usted lo decía, presidenta, quedan totalmente invitados para que en las próximas festividades, queriendo Dios, cuando esta pandemia ya nos deje, puedan ustedes también disfrutar, quedan cordialmente invitados. Todos los cultores y hombres y mujeres del departamento de Arauca enormemente agradecidos con esta declaratoria que ustedes hacen hoy, con ese voto positivo por los araucanos. Es un reconocimiento que ustedes le hacen a los araucanos con tanta historia que tiene el departamento de Arauca. Amanda Rocío González, presidenta de la comisión, dio que esta iniciativa es necesaria y pertinente, puesto que el festival tiene 60 años de historia, ofreciendo espectáculos, siendo plataforma para grandes artistas y fomentando el folcloro.